... Soy excluido de algo por Aje. En Bairusó todo el mundo me conoce y saben de la desgracia que me persigue. Hoy voy al ayuntamiento de Bairusó, a por lo que me pertenece, por el tiempo en el que me han tenido, en el olvido. Yo no me meto en política, ni en la guerra, ni en las filas del empleo. Solo los de Cáritas, la Cruz Roja y los conciertos. Todo el mundo sabe quién soy. Soy como la aurora. Por la mañana salgo y hago caminos, por las montañas y el mar. Cuando me encuentro con un agricultor, les digo que soy excluido social coraje y que me den la bolsa. No hay quien no haya oído hablar de mí y hoy acudiré al funcionario y le diré que no tengo ni oficio ni estudios y que estoy en riesgo de exclusión social y que me apunten a la beca de 400 euros que da el ayuntamiento para la gente como yo. Hola.